En la semana que viene tenemos el aniversario nuestro, de nuestra institución, donde la filosofía del Paipa se transmite siempre en todo el territorio provincial, el 15 de septiembre tenemos el 26 años de esta, primero como programa y después como institución, y al otro día, el viernes 16 de septiembre, que están todos invitados, tenemos la tercer comercialización y segundo remate de hacienda de invernada de pequeños productores ganaderos, netamente paiperos, en Puerto Yrigoyen, acá más de 600 kilómetros sobre la ruta 86, donde estamos también con equipos técnicos trabajando junto a la asociación, preparando todo. Justamente ayer tuvimos la visita de equipos contables del Ministerio de Producción del Ambiente y del Paipa, viendo todos los detalles ya de sus monotributos, de su hacienda, de las categorías que van a participar, así que estamos preparándonos todos también para ese día tan importante, para nuestras familias paiperas del oeste formoseño. ¿Sin intermediarios? Sin intermediarios, netamente en conjunto con el gobierno provincial y la asociación de Puerto Yrigoyen, donde están invitados todas las asociaciones también de la línea y del otro lado, de la banda sur, como dicen en el criollo, que es del río para el sur, donde van a participar todos, van a estar presentes también todos los municipios del oeste, va a ser un gran evento, muy importante para nuestra familia paipera, donde van a salir al ruedo casi 500 cabezas de terneros, novillitos, de invernadas, a la venta, con nuestra forma, a través también presente el Fondo Fiduciario Provincial, que esto permitirá que nuestro pequeño productor paipero venda al peso justo y al precio justo, y que no le envidia en ninguna parte, tanto de la provincia como del país. Gracias.